Bueno, la verdad que es muy importante la visibilidad que le dan los medios al deporte femenino. Nosotras siempre lo decimos, que tienen un papel fundamental y bueno, agradecemos estos poros para poder hablar de deporte y de deporte femenino. Valencia es una ciudad de baloncesto, La Fonteta también y al final lo que le da sentido a lo que hacemos, o más sentido si cabe, es la afición, es compartirlo, es todo este cariño que recibimos y muy contentas, de haber conseguido esta liga y de compartirla con tanta gente, que han sido muchas emociones y bueno, ya estamos aquí para empezar de nuevo. Sí, al final es verdad que esto está creciendo, quizás nosotros no teníamos igual tantos referentes como tienen a día de hoy las niñas, es buena noticia porque eso significa que cada vez se va más, pero bueno, todavía hay camino por recorrer y pues si podemos ser ejemplo para las niñas, para que, bueno, luchen por sus sueños y vean que con sacrificio evidentemente, con trabajo, pero que es posible, pues ojalá. Creo que ha sido un éxito total en el sentido de que esta generación de jugadoras ha manifestado todo el potencial que llevan dentro, ¿no? Y significa un cambio muy grande al fútbol femenino en cuanto a posible crecimiento que vamos a tener, ¿no? Yo creo que ha sido una gran generación de jugadoras y lo han demostrado y han expuesto todo su talento para conseguir un mundial que no es nada fácil. ¡Suscríbete al canal!